Estamos en la Maroma Aranquillo, hoy hemos tenido un equipo de cuatro personales, yo voy a contactar al resto del equipo. Aquí Alfa Bravo para Braco, me recibe. Y le recibo, cambio. ¿Cómo va eso por ahí abajo? Hemos encontrado el plátano, repito, hemos encontrado el plátano, está seguido y coleando y colgando. Ok, ok, recibido, vamos nosotros ya para abajo también, ¿vale? Ok, recibido.